Como ven, un poco más que se la rebuscaba como podía. Un pelo hermoso, un pelo hermoso, un pelo, rubio de castaño claro, abundante, unos 82 kilos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, estaba lindo. Tallado. Estaba lindo, estaba talladito. Por eso yo hablaba de que era muy buen hermoso. Pero además, vamos a ir a Villa Gese. Ah, ¿sabe quién nos manda un mensaje? ¿Qué? ¿Cuánto doros? No, me mataste. ¡Juanto! La gente dice, ¿quién es? ¿Quién somos? ¿Puedes decir rápidamente quién es Juan Todorovich? Y como no, Juan Todorovich es ni más ni menos que el dueño de la góndola, que era el restaurante que él nos contrataba, a mí y a Claudio Martínez Bell, que éramos los dos mozos que íbamos a hacer, hacíamos de mozos todo el día, incluso a la noche, y después íbamos a hacer teatro. Y bueno, Juancito nos daba el... Juancito, querido, adelante, por favor. No, me muero, me mataste. ¿Estás mejorando vieja época? Acá también hay un grande trabajando hermoso conmigo en Villa Quesen. También promocionado muy bien el café con cero, donde tú hacías de noche, con Claudio, tu amigo, te acordás. Bueno, yo te acompañaba siempre, también, junto con Marta. Te felicito, estoy contento que andes bien. Y bueno, te espero por Quesen, así te... te probás un cochinillo, que sí que te gusta mucho. Te espero, te mando un abrazo grande y andes bien. ¡Bueno recuerdo! Juancito, un fenómeno. ¡Uy, un visionario! ¡Me mataste! ¡Colpa el corazón! Sí, la verdad que sí, un gran tipo, muy buena gente. La verdad que la gente, esta es la gente que vale la pena. Pero vale la idea, porque un tipo, un laburante, un gastronómico de ley, un tipo que ama su vocación y su negocio, vive adentro y lo enterás, porque entras al negocio de él y es su casa y te atiende así. Mira, bueno, qué lindo que gente que te encontrás y que te ayuda, que te da una mano. Exactamente, claro, porque muchos por ahí se asustan, viste, cuando algunos son actores, porque yo, no, nosotros los que laburamos cumplimos y él, viste, terminamos el laburo fuerte, el laburo fuerte, sobre todo en temporada, y terminamos, viste, nuestro laburo y sin embargo él, y aparte, viste, el patrón que está ahí, porque él cocina, atiende, no hay que estar mirando, no, un patrón que labura... Escuchá, zorros, padre, padre. Sí, sí, no, escuchá vos que tocas parro. Un laburo sufrido, es muy esclavo, ¿no? Es muy esclavo, un laburo tremendo, la verdad que sí. Y este, gran, gran, un laburo fuerte, y bueno, y el pie venía con nosotros, venía y Marta, la hermana divina. Vayan a comer a Gesell, al encuentro, y salúdenlo. Y ven en casa a Villa Gesell, está ahí el encuentro derecho, el mejor, un asador, un asador tremendo. Rico, cochinillo. Un cochinillo tremendo, no, tremendo. El cochinote. No seas así, pobre gorderito, tenés lo que quieras. Bueno, dejémosle hablar de comer. Perdón, dejé, la palabra mal y no lo dejémosle. No, pero vamos a la parte motillo, porque me gusta. Tiene razón. Bueno.